¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Papaya de Jelaya! Vamos a prender una clasificatoria Solo quiero hacer como una opinión acerca de él Creo que todos concordamos que las skins se parecen como que las máscaras al Sakura Bueno, en el caso de mujer nada más Pero la mochila, men Elf en el chat Está bonita Pero para perder, brother Nos hubieran dado unos ganses, mi joder Miren, la verdad estuvo bueno, estuvo bueno Pero creo que hubiera sido mejor otra cosita de pre-orden La verdad, una glucita, algo Lo más bacano para mí en el pase fue el machete Creo que eso es lo mejor No tengo skin nada más que la del Tibulón Aquí llegó tu Tibulón Pero creo que está bonarda Y lo que me gustó nada más Así como muy concreto Es que todas las skins y todo lo que tiene en común son los ojos, men Los ojos brillan bien chido La neta está bien suquis truquis Pero bueno Quiero mostrarles una clasificatoria que me metí con él bien ricolina Y bueno Voy a traerles el gameplay Solamente pedirles que se queden hasta el final Porque la neta Estuvo muy intensa a mi nivel O sea Soy manco Pero me la pasé muy bien Así que Pues los dejo con la partida Espero que les guste Un gameplaycito Narradito Ok Diamante 1 A ver Que sale Espero que no salga tan mal Espero se pueda Pues salga en ir algo ricolino No vamos a ver Uy, men Ahí está Lo puse en ultra, chicos Y tengo los fotogramas altos Siento lag Miren, miren ese lag, men Pero ojalá y funcione Vi un video donde dicen Que cuando juegas con fotogramas altos Puedes levantar mejor Mira, ya se los había traído Y pues piques todo Ingles Vamos a darle en pique Muy bien en 4, men Bueno, somos 4 Ya ni sé contar No, men Ya F en el chat Ya, men Ese men trae puño Yo no soy bueno en los puños A ver Vamos a ver que hay aquí Uy, una M Agarra La burro Te agarra Ahí está No, men Que lagazo me está dando Uy, no No lo hubiera puesto en ultra No, no, no No, men No tienes salvación A ver Un cabecero, bro No, no Men Que feo, men No traía steel, va Es indispensable La steel para levantar Mira Cuboles con los brazos Men Los brazos y los pies Porque el de la mujer No tiene esas mangas Se vería bacano Pero ve como brilla, men Está bonito Ok Vamos a ver Aquí arriba Que vaina Vamos a ponerle Uy, no No Uy, bro Es que, bro Esta escopeta Porque traigo la de Ay, no Porque traigo la de tiburón No, no, no Está re fea La chilela de dos De velocidad Uy, se vienen las incubadoras ¿Eh, papu? Y anda Y por ahí dicen Que unas incubadoras De M10-14 Que se lleven la plata Vamos a ver Una glucita Bataben Silenciador Sí, sí, sí Vamos a ver Que sale Ok, la de dos balas Brock Ya estoy bien acostumbrado No sé Ustedes qué opinan Déjenlo aquí en los comentarios Mucha gente sacó la skin Y no se la pone Siente que no pega igual La escopeta con la skin Yo la verdad No siento la diferencia Pero F Porque creo que Se va a reducir el daño En la actualización F en el chat Bueno, pero aún así Te vas a acoplar A lo que venga Seguramente Las escopetas Como la M10-14 Será la prioridad Más de más Que vino la nueva arma No sé si ya en clasificatoria A ver qué sale Este video Lo estoy grabando El mero, mero lunes A ver qué Ok El danger No, F Tengo un video Donde me mata el danger Bro ¿Cómo crees? El danger No manches Está campeadísimo esto, men Ya está cerrando La primera zona Restringiendo la zona Y no, men No muere nadie, bro Uy Men ¿Te imaginas que hubiera cambiado La arma De skin De arma La piedra Ah, no sé qué estoy diciendo Bro ¿Te imaginas que hubiera cambiado La piedra de arma? Ahí hay uno No, así me di ¿Ustedes qué opinan? A ver ¿Les gustó el pase? ¿No les gustó? ¿Qué hubieran mejorado? Sí, sigo 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 muy bien Lo que le dije a mis amigos La preorden, bro Pero bueno De los errores Se aprende Men, me está dando mucho lag Me está dando un lagazo Bro Pero a ver Creo que aquí hay gente Por el Mira, mira, mira ¿Cómo se me freiza? ¿Se verá la grabación? Yo creo que sí Ahí está la escalera A ver, men Vamos a ver Ok Pero esta No, men Men, que bien Estoy aprendiendo a levantar Mira, con SBD Pero no siempre sale Tiene que ser como por suerte Para que le levantes Ahí viene, men Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Aquí Viene, cállate, perro Es que mi perro se sacude Ahí viene el Rush Granadita Ven, 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 perro Véngase No, no, no Sin bala Uy, men Qué chaleco traías, padre ¿Al 3 o qué? A ver No traía, creo, bro Traía un montón de Blues Ese pobre no traía chaleco, bro Al 1, bro Esto se deshizo rapidísimo A ver, creo que aquí Se escuchó un carrito Al fondo Ahí hay gente Vamos a ver Uy, levantadita de Mira Uy, sí, sí What? Se la levanté Tiene que traer casco al mil ¿Qué? Casco con pan molido ¿Qué? No, no, no El carro A ver, no Se lo llevó Bro Eh, men Se invistió al que era mío Bro No Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí No, men No, men No, men No, men A ver 19 Men ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Según una edición Recortaré O veré ¿Cuándo? ¿Qué? 19 ¿Qué? Tan rápido Ay, mi micrófono Ahí Tan rápido Ahí viene el carro Bro Capetazo No Te arremanco Te arremanco A ver No, men No lo voy a alcanzar F No lo alcanzo Será este, bro El carro que viene El que venía Pues vamos a darle Pizón Muy, muy Muy bien Oigan Ustedes han notado No sé A lo mejor es mi imaginación ¿Verdad? Que todos ya se esconden Bien feo, bro La neta La gente se esconde Bien feo, carnal No sé por qué Lo hagan Uy, el danger No lo sé No lo sé A ver, ahí No No Uy, bro Ven acá Ven acá, perro Vengase, perro Venga Vamos a ver De este lado ¿Qué hay? No, men Seguro gente del granero Lo huelo y lo siento Lo huelo y lo siento Aquí debe de haber gente Bro, traigo el preciso, men Soy re malo Mira, 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 mira Ese preciso, mire Jeje 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 Mira ese preciso Qué asco No Ok No lo alcanzamos Se fue el compa Vamos a ver Qué pasa de este lado Men Ya nada más sabemos Tres ¿Y dónde están los tres? Uy, 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 uy Traía el chaliquito Al cuatrito ¿Dónde estás, men? Estás escondido, ¿verdad? Como que me Me pegó Escondidito Y con su silenciador El niñito, ¿eh? Ahorita Vamos a ver Dónde anda No creo que está aquí arriba No tendría ángulo Seguramente está Hasta el fondo Estoy muy seguro A ver, vamos a avanzar Se oye ruido Se oye ruido Men Está cerca Está cerca A ver Ok, ok Perfecto ¿Dónde está? Uy, se escucha Bueno, a lo mejor no lo escuchan Pero yo se traigo audífonos Se está dando plomo con alguien Creo que está aquí A ver Sí, sí, sí Se escucha cerquísima Vamos a ver Si le damos Uy, men Men Uf F en el chat, bro Bro No sé por qué Cuando grabo un gameplay Me salen jugadas Que digo What Nos llevamos en la cara No, no, no En la cara No, en la cara No me está haciendo No, mi SVD De mi chiquita bebé Bro, no sé por qué En directo No puedo hacer esto Y acá viene Agustín Ahí hay luz Acá viene Agustín Puedo levantar Mira, tengo muy buen loot 13 Gloos Como para construirme Mi casita de hielo Pero, bro De verdad ¿A ustedes no les pasa? Que hay días donde dicen Wow, un juego bien pro Pero, no, men El espíritu de los rey Oye, el señor de las leches Gritando Allá hay gente Escuché Escuché que ahí alguien Traía silenciador A ver Vamos a la cuchara Seguramente está en la cuchara A ver No ¿De dónde disparo? No, men Ya, ya Está en la casa De dos pisos Creo que él también Me vio A ver Vamos a ver Si le podemos Dar ángulo Desde aquí Uy, men Ya nada Vamos a ver 6 A ver Voy a poner una Gloo Aquí Por si me tratan De espaldearla Ahora más con esa A ver Uy, men Mira su cabeza Asómala Asómala No, men F Si, si Te refiero Cuando me lo hacen Pero cuando lo hago Oh, si Como lo gozo Oh, si Que rico Men, está bacanísimo El pase La neta Es que si te hace sentir Así bien, bro Pero, ¿saben qué? Me hubiera gustado más Así, la neta Así objetivamente Está bueno Yo les recomiendo Que sí Porque este pase A diferencia de otros Si, si lo noto Bueno, pues Pero Está, está bacano Que brille Pero eso para el campeo Uy, hay gente No, no está muy bueno ¿Verdad? Como que muchas lucecitas No sé si es muy buena idea Para campear Pero para llamar la atención Está genial, men Mira, mira esas mangas Y el chaleco, bro Uy Uy No me puse mi zorrito espiritual Men, mi mascota Ahorita me la va a poner A ver Traté de buscar el machete Pero no Ya cállate Ahí hay gente Ahí hay gente Soy todo Yo en pleno Pepe Ahí está, men Está ahí Pegadito a la ventana No, y ese men Se ve que sí se la sabe Se ve que sí se la sabe Porque se ve Pero Una glucita Ahí por si entran Modo cambero activo Sí, sí Vamos de este lado A ver Uy, bro Va a tener que bajar ¿Dónde está? ¿Por qué no sale? Ahí está, ahí está Ahí está A ver si le conecto ¡Uuuu! ¿What? No, se me trajo Uy, men ¿What? Güey, me tumbó la mano ¿Vieron qué hat? A ver, aquí la camioneta Vamos a ver si le conecto Un que sea uno No, F No, men No, men Esto está horrible, men Estoy seguro que tengo pisón Men, segurísimo No, no, no No, men ¿Dónde está? Creo que está ahí escondido Vamos a ver si tengo granada Tengo Uy, tengo cuatro Buena Uy, no Casi llega aquí adentro A ver Vamos a hacerlo más arriba A subir un poquito la Mira Avientala Entró, entró Y no salió nadie No, no está ahí Entonces ¿Dónde está, men? Se escucha abajo ¿Pero dónde? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por aquí? Uy ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está, men? ¿Ahí hay uno? Ahí están los dos Ahí están los dos El otro está allá No, 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 no No, no, no No me mates No me mates No me mates Por favor, por favor No, uy Por favor No me mates No me mates Súbete, sí, sí Súbete, sí Súbete Por acá, súbete No, no Men Si no hubiera traído Mi chaleco Ay, perdón Me estoy emocionando mucho Si no hubiera traído El chaleco, brother De haberme sido Por el chaleco Estaría en el lobby Jefe ¿Cuándo me pasa esto? A ver ¿Lo escucho? Uy ¿Qué pasa, men? Es que ¿Dónde está? Bro ¿Dónde, dónde, dónde? No, men No, no, no Vamos a salir de este lado Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo A ver, ahí Que salga de aquel lado Ese men está en la barra Bien presto Ya fue, men Se me entiende buena Muy buena altura No, se aventó, se aventó Muérete No Men, porque está vestido Así pareciera hacker Ya fue Uno versus uno Venga, venga Uy, men Tengo toda la sangre No, 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 no Ya la banquí La zona, la zona, la zona Me encerré No, no, no No, men No Ya tengo menos de la mitad Muérete No 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 No, men Tan perfecto Que lleva la partida Ay, no Bueno, la risa No falta, no me Bueno, muchachos Pues Está rico, lindo El video Miren Garena Nos envía a los creadores El pase Yo en un directo Regalé una tarjeta de Google Para que completen Para su pase Se regalaron Tres pases elite Por parte del programa De Influencer Pero yo en lo particular En colaboración Con otro youtuber Eh Queizer Se los voy a dejar En un comentario Por ahí Eh Vayan a comunidad En cuanto vean este video Vayan a comunidad Va a haber un tipo Cuestionario Que ustedes tienen que llenar Eh Va a estar buenísimo Va a estar bien divertido Eh Vamos a regalar Cinco pases En vivo Saben que no es fake Eh Está avalado Así que Si tú quieres este pase Rico, lindo Es necesario Bueno Si no ganas Pues ojalá y lo puedas Obtener por tu cuenta Pero el visión oficial Con otro creador Llamado Queizer YouTube Te vamos a regalar Cinco pases elite Así que Atento A la descripción Yo creo que todos Quieren su pase Si, si, si Así que pues Agradecemos al juego Que nos envía Este tipo de recompensas Y pues bueno Cracks Espero que este video Les haya gustado Vibro mucho Cuando hago gameplays La verdad Me gusta mucho Esa sensación La manqué o no Creo que estuvo entretenida Me la pasé de lujo Y pues por eso Se las traigo Así que si quieren Este pase De verdad Creo que vale la pena Comprarlo Les mandamos unos Unos 500 diamantitos A cada quien Para que Pues a completen Ya es muchísimo Te vamos a mandar El emote Yo creo Vamos a hacer Miercoles y viernes Ves que está El emote De la mesita Así bonito Y pues te compras Tu pase Y pues bueno Simplemente es eso Atentos a comunidad Ahí van a estar Todos los detalles Solo les pido Que por favor Lean lo mejor Que puedan Cualquier cosa Estamos ahí Va Un abrazo enorme A todos Gracias por ver El video Y es así Como nos vemos Pronto Bye Bye